Y nuevamente Mareico problema Mareico problema De la sierra y junta ma'o falta, señoras, rey, cuba, pué, quere, y Upe y sarupi, debes eja, etas, emolle, gustan, a este día voy Upe y sarupi, debes eja, etas, emolle, gustan, a este día voy Upe y sarupi, debes eja, etas, emolle, gustan, a este día voy Upe y sarupi, debes eja, etas, emolle, gustan, a este día voy Upe y sarupi, debes eja, etas, emolle, gustan, a este día voy